Nicolás Maduro, ¿qué se puede esperar verdad? Cuando no es contra los gobernadores, esto ocurrió hace unas horas, es contra parlamentarios o es contra gente que representa gobiernos de otros países. Sea quien sea, el que se oponga a lo que él considere lo razonable, ahí va la crítica, el insulto, lo despectivo. Pero hoy tenemos una oportunidad formidable, porque vamos a hablar con una dama que tiene una carrera espectacular en términos de lo que significa el valor de enfrentarse a lo que es en la práctica una dictadura hoy por hoy en Venezuela. Nos acompaña María Corina Machado, diputada opositora, hemos tenido la oportunidad de hablar en numerosas ocasiones, primera vez en persona, bienvenida, un gran placer tenerla aquí. Gracias, gracias porque ustedes son para nosotros la voz de esa Venezuela mayoritaria que lucha y que va a conquistar una sociedad de justicia, de respeto, de dignidad y de libertad. Para Venezuela y para América Latina, porque en estas horas en Venezuela se está jugando el futuro de la democracia en América Latina. Usted sabe que, por supuesto, hay un respaldo monumental para Enrique Capriles. Mucha gente también dice que la fórmula ideal hubiera sido, si se pudiera hacer en dúo, ¿verdad? Y que hubiera sido Capriles Machado, la fórmula a la presidencia. Pero en la práctica ha sido una voz incluso más poderosa porque Enrique Capriles se ha mantenido, tal vez, no sé si la expresión correcta es, más apartado de lo que significa el primer puesto de batalla que usted está dando todos los días. Y no lo digo como una crítica a Capriles, lo digo como un elogio a usted. Yo creo que es un trabajo en equipo y eso es lo que ha hecho tan poderoso este proceso que hemos ido construyendo. La unidad venezolana se ha ido forjando en muchos años de lucha frente a lo que hoy en día existe, que es una neodictadura atroz. Mucho más difícil de combatir incluso que una dictadura clásica porque se disfraza de ciertas formas democráticas para lograr complicidades y apoyos internacionales y obtener legitimidad a un régimen que es claramente ya ni siquiera autoritario sino que está evolucionando hacia el totalitarismo. Y esa unidad tiene diversas voces, diversos estilos y eso es lo que la hace plural, lo que la hace rica, lo que hace que ha ido, como digo, creciendo y hacerse más efectiva en esta lucha en contra de este régimen. María Gorina Machado está con nosotros aquí pero quiero que compartamos algo de lo que le ha tocado vivir recientemente. Por ejemplo, cuando fue víctima de una brutal agresión, nada más y nada menos que en la sede del Poder Legislativo venezolano. Hoy ha tenido lugar un golpe al Parlamento, un golpe al Parlamento que ha sido premeditado, cobarde y llevado adelante de la manera más inhumana. Se ha repuesto muy bien, porque estaba vendada, tuvo un problema en el cuello también, ¿verdad? Cuando ese episodio la tiraron al suelo, la golpearon en el suelo, un símbolo de la cobardía. No solo le pegaron un señor también al diputado Julio Borges en aquella oportunidad, pero arrasaron. En algún momento pensó, caramba, estoy arriesgando la vida aquí, voy a aflojarle un poquito. En varios momentos hemos tenido conciencia de que estamos arriesgando no solamente nuestra vida, sino poniendo en riesgo nuestras familias, poniendo en riesgo todo, nuestras amistades, lo que tenemos. Pero al final lo que está en riesgo es nuestro país, lo que está en riesgo es la nación que adoramos y nuestra generación tiene una responsabilidad histórica y tiene una obligación moral de enfrentar y derrotar este sistema. Ahora, en los momentos de agresiones yo encuentro una enorme fuerza en recordar y reconocer que somos mayoría. Que cuando yo pongo un pie en la Asamblea Nacional entran con nosotros millones de venezolanos que confían en que seremos sus voces y que defenderemos con firmeza el mandato que hemos recibido. Y esa sensación, esa convicción de que hay un pueblo que nos acompaña hace que esas amenazas puedan superarse. Ellos lo han intentado todo, todo. El chantaje, la persecución penal, la descalificación a nuestras familias, hasta los golpes. Pero nos han subestimado porque estos golpes en el fondo han fortalecido nuestro espíritu y han hecho que no solamente esa mayoría en Venezuela aumente, sino que se le caigan las máscaras frente al resto del mundo y que el costo político para aquellos gobiernos democráticos se les haga más costoso. ¿A qué atribuye que, por ejemplo, los gobiernos comunistas o socialistas o estatistas o combinación de ese tipo tengan una capacidad tan rápida para la solidaridad con alguien que consideran atacado? Y los gobiernos demócratas, los gobiernos conservadores, los gobiernos liberales, se mantengan en silencio cuando ocurren cosas como las que pasan en Venezuela que usted ha denunciado tantas veces que los han dejado solos. Realmente las autocracias han sido muy efectivas en eso. Han entendido que ante la ausencia de legitimidad de origen y la ausencia en la legitimidad en el desempeño, en el ejercicio, el reconocimiento internacional es muy útil. Y por eso han creado estas redes de aliados de quienes claramente no creen en la dignidad y los derechos humanos. Y por otra parte, nosotros, los demócratas, hemos sido poco efectivos en entender que frente a un proyecto que tiene una naturaleza transnacional, que tiene intereses tan complejos y algunos inconfesables vinculados al crimen organizado que han ido operando y penetrando en estos países, tenemos que ayudarnos mutuamente. No puede ser que los demócratas de Ecuador estén luchando solos, o los de Argentina, o los de Nicaragua, o desde luego los nuestros, nosotros en Venezuela. Es en la hora que los demócratas de América Latina no solamente trabajemos juntos, sino que hagamos que los gobiernos democráticos reaccionen. Y en ese sentido yo me siento satisfecha porque comenzamos a ver respuestas muy alentadoras en las voces de los parlamentarios de los congresos de nuestro hemisferio. Quiero que compartamos algo que representa frases célebres de María Corina Machado en un momento muy especial, y el espíritu de desafío que además marcó una situación muy especial muy recientemente en Venezuela. Veamos. Esta es una causa por la soberanía nacional, porque no vamos a permitir que la soberanía nacional se le entregue a otro gobierno, al gobierno cubano. Pero ustedes están tan aferrados al poder, dispuestos a hacer cualquier cosa, que prefieren llevar a Venezuela la violencia antes que abrir las cajas. Pero si el propio Nicolás Maduro aceptó contar los votos, ¿por qué no lo cuentan ahora? ¿Por qué se retractó? La respuesta es muy clara. Él dijo que tenía que consultarlo. Por eso yo le digo, señor Raúl Castro, dele permiso a Nicolás Maduro a contar los votos, que es lo que queremos todos los venezolanos. Un momento genial de lo que significa la actividad que ha tenido recientemente, pero lo que me impresiona es, pasa el tiempo, hay una convicción a nivel internacional, lo dijo el grupo de observadores europeos, de que hubo no solo trampa tal vez en el mismo día de las elecciones, hicieron trampa de mucho tiempo atrás. Se organizaron las cosas de una forma que pusieron en bandeja, teniendo el resultado que quisieron, y aún así fue muy poquito lo que lograron de ventaja. Y sigue el silencio internacional que usted ha catalogado como una traición. Nosotros lo advertimos mucho antes, Pedro. El sistema electoral venezolano es perverso. Y como bien tú dices, es un proceso que comienza mucho antes. Y es una serie de tajadas que nos van quitando a la soberanía popular, y que hace que efectivamente estos resultados sean producto de una elección totalmente fraudulenta. No son elecciones limpias, libres y justas, y el mundo lo sabe. Ahora, más allá de lo que hoy dice el Consejo Nacional Electoral, o de lo que no dice la UNASUR, el mundo sabe que somos mayoría. Y eso es un logro extraordinario. El 14 de abril fue una gesta histórica. Yo los días previos estuve recorriendo varios países de América Latina, y debo decir que encontraba una enorme frustración, un enorme escepticismo, cuando yo decía, confíen en los venezolanos. Y cuando esas horas decisivas, históricas, los venezolanos salimos y nos sobrepusimos al miedo, al chantaje, a la violencia, sentí que los venezolanos hayamos demostrado lo que somos capaces de hacer y lo que haremos nuevamente. Vamos a hacer un paréntesis. Le pido, si es tan amable, de acompañarnos, porque tenemos mucho para poder seguir conversando. Al regresar, van a ver cuando habla directamente con quien hoy ya no está en este mundo, pero se comunica como un pajarito con Nicolás Maduro, que es cuando se enfrentó a Hugo Chávez allí en la asamblea, la señora Machado. Y también de cómo ha sido víctima de espionaje. Ya volvemos.